Emilia Agreste, la antigua poseedora del Miraculous del pavo real, siendo la antigua naturaleza dañada del Miraculous la causa de su coma. Actualmente ella está en el depósito de Gabriel, donde está siendo mantenida en un ataúd de cristal, y el tema de hoy irá dirigido a la esposa de nuestro villano, Gabriela Agreste. A pesar de que estos 6 años Miraculous Ladybug solo ha estrenado 5 temporadas, temporadas en las que aún no sabemos nada del todo, por qué Emily estaba en coma o por qué Emily Agreste utilizó el pavo real sabiendo que estaba dañado, o qué oscuros propósitos tenía Emily hace 15 años, sin duda la familia Agreste y Vanily guardan un secreto muy oscuro. Desde al menos la segunda temporada de Miraculous Ladybug, sabemos que la madre de Adrien está dormida bajo la mansión de Agreste, probablemente por el uso del Miraculous Peacock que estaba muy dañado. Le causó mucho daño a su salud dejándola en el estado que ya conocemos, pero la verdadera pregunta es, todavía, ¿quién es la verdadera Emily Agreste? Porque usó este Miraculous tal vez es posible que ella sea la verdadera villana de la historia. Hasta ahora, lo único que sabemos de la madre de nuestro modelo es lo que ya se ha dicho, que ella usó el Miraculous dañado en el pasado, y ahora ella está en coma. Pero Gabriela Agreste ha dejado claro en algunas ocasiones que él y su esposa Emily tienen un objetivo desde hace por lo menos 15 años, como se menciona en el especial de Shanghái. La primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo que necesita el Miraculous? Realmente no creo que sea algo bueno. Bueno, sabemos de la historia de esta pareja que hicieron un viaje al mismo lugar donde se encuentra el Templo de los Miraculous y donde Gabriel y Emily encontraron el Miraculous. Como saben, estaban fuera de la caja hasta que el maestro Fu cometió su mayor error hace años, y que el templo fue destruido. Cuando Emily descubrió el Grimorio, empezó a leerlo, y descubrieron que hay muchas más joyas de las que encontraron. Es decir, Miraculous mucho más poderosos que los que tenían en sus manos. Eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿su ambicioso objetivo era encontrar y dominar a todos los demás Miraculous? Quizás Emily y Gabriel querían más de los que ya tenían, de ahí la gran idea de llevar su vida al extremo. Podemos suponer, Emily no es una persona angelical, que todo el mundo cree. ¿Por qué? Porque en el pasado, Emily nunca fue tan buena persona con su propio hijo. Adrien no iba a la escuela, no tenía más amigos que el Club Uruguay, no podía salir de casa si no estaba su familia, ha estado acompañado por Natalie o su guardaespaldas y siempre ha tenido la agenda llena durante toda la semana. Ahora mismo todo está controlado por el padre de Adrien. En realidad, no está del todo equivocado y acaba de perder a su mujer hace un año. No dejará que Adrien salga al mundo peligroso, pero estas restricciones estaban ocurriendo antes de la ausencia de Emily. Así que podemos decir que Emily no era diferente de Gabriel, por lo que era igualmente controladora con su hijo, no permitiéndole ir a la escuela o tener amigos. Hace mucho tiempo publiqué un video sobre los anillos gemelos y la posibilidad de que Emily y Gabriel tuvieran el mismo control sobre su hijo Adrien. Si aún no lo han visto, les pongo el enlace aquí abajito. ¿Qué piensan de que Emily sea la verdadera supervillana? ¿Creen que podría ser posible? Déjenme sus opiniones en los comentarios, mi video está hasta aquí, gracias por verlo. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video. Nos vemos en el próximo video. Soy Emily y muchos besitos. Gracias. 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 Gracias.